¿Qué? Bienvenidos una vez más, una vez más, descansamos un rato Rory, porque entre la gira y el live de Fru Pupupu y un chingo de cosas más que hubo que hacer, nos atrasamos, pero ya estamos de aquí de nuevo con contenido para el canal del tío Robert relacionado con el cine y hoy estoy de plácemes porque vino cinco mil. Ay, qué bonita mi perrita. Bueno, también está este. Oye, ¿y qué pasó con cuatro mil? No, no es cierto. Con cuatro mil. Dilo, ya. Si lo vas a decir, dilo, güey. Yo, Robert tenía un perro que se llamaba uno, tenía un perro que se llamaba dos, se llamaba tres. Yo tenía cinco mil perros. Cuatro, cinco. Este, bueno, tenemos aquí al señor que ya hizo su presentación con una graciosa. No, y bueno, y te ríe esa. El señor Fran Evia. Un aplauso para él. Un gusto estar con ustedes en esta, en este panel. Cinco mil le gustan los aplausos. También tenemos del lado derecho, muy así, la derecha como las manecillas del reloj descompuesto. Mira, uno prende aquí. El señor, la otra mitad de Super Show está genial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El señor Juan Carlos. Escalante, venga. Ok, cinco mil, te compórtese, por favor. Y de mi lado izquierdo, no, no, no. El señorón, el señor de Ciclopedia, el gurú de la cultura pop petarda. Petarda. El señor Chema Solari, venga, eh. Conocido en Twitter como Chilango Gambino. Es el peor nombre de Twitter que existe en la vida. No, yo he visto muchos perros. ¿Qué tal? Tengo el pene pequeño y no es chiste. Arroba, bueno, arroba. Es que ese todavía se te guarda, güey. Pero Chilango, ¿es Chilango? Chilango. Es como el Chilis Gambino, pero el Chilango, güey. Ya ni Chambé al Chilis Gambino, ¿no? O sea, ya retiró el nombre, ¿no? Sí, ya. Creo que sería mejor si te pusieras Chema Solari y la gente te reconociera de esa manera. Pero mira, si quieres hacer tu chiste. Me da orgullo ser de jefe, güey. ¿Quieres hacer tu chiste, mamá, Dor, de que te mama Chilis Gambino? Este... Au, me está muriendo tu perro. Bueno, tú la provocaste. Me está muriendo. Me está muriendo, me duele. No, él. Ataca la yugular. Ya bájate. Mátalo, 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 mátalo. Pero la puedes bajar sin salvaje. Así le hacían en la... Así te bajaba tu mamá de la mesa, a Rory Ramírez. A Rory Ramírez luego se subía de la mesa y mordía a sus tíos. ¡Ah, me está muriendo! ¿De eso se trata el show? El que me siento y me muerde tu mascota. Tu hijo me está mordiendo. Estoy harto. Oigan, un placer tenerlos aquí. Ay, gracias, tío. Estoy muy contento, sobre todo porque vamos a hablar de una película, que a mí en lo particular me mama. Bueno, me ama, me mamó, me ha mamado. Y te mama también. Me mama y me seguirá mamando. Veo muy difícil que Superbad en algún momento me deje de gustar. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir en el Tiempo, junto con Juan Carlos Escalante, Fueganevia y Chama Solari, nos van a hablar de la película Superbad. Superbad es una película estadounidense del año 2007. Es dirigida por Greg Motola y escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg. Así es. Y tiene una duración de 114 minutos y es de género comedia. Uf, esta es una joyita, muy joyita. Así es, amigos. Verla. No sé si es una cuestión generacional. Quiero que hablemos un tanto de eso porque yo me he dado cuenta que de repente mucha gente habla de las películas de John Hughes, de los ochentas, de cuando nosotros éramos chavos. O sea, hablando de gente de 10 años mayor que yo. Y yo, la verdad, me acerco a las de John Hughes, me dan una hueva, güey. Son de hueva. Son de hueva. O sea, por ejemplo, esta donde se hizo muy famoso Matthew Broderick, que se llama... Fast Times. Fast Times. No, no, no. Ferris Bueller. Ferris Bueller es Day Off. Me parece de huevísima, cabrón. Claro. De huevísima. Entonces, no sé si ahora las generaciones que vienen 10 años después que yo vean estas con las que crecimos nosotros y digan, Superbad está de hueva. Pues no sé, yo creo que sí, como que la comedia cinematográfica no se ha logrado ser más sofisticada hasta la segunda mitad de los noventas con la onda del cine alternativo, creo. Porque era imposible meter como, sí, güey. Se apropiaron de todas esas mamás. O sea, Superbad podrías decir que le debe un poco a Clerks, a Howard Stern, o sea, a subir, a hacer la cultura clase media, nice, pues más grosera, ¿no? South Park, obviamente. Yo creo que la punta de lanza en ese aspecto de lo guarro como mainstream, que después se empezó a hacer una moda y después una fórmula repetitiva hasta el cansancio, fue con los armados Forelli. Yo creo que a lo mejor Loco por Mary, que de repente ya vemos a un cabrón que se le atora el huevo y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta antes de eso la comedia no era tan guarra, tan libre, tan al límite. Creo que los Farrelli son los que le empezaron a hacer, pero dime tú. O sea, porque, por ejemplo, tú ves todas estas comidas de Leslie Nielsen, tú las ves ahorita y dices, hay un humor hasta blanco, güey. No sé. Tenía sus detalles. Aquí tienes un cabrón que le están menstruando en la pierna, cabrón, diciéndole otro güey, cómo me da envidia que le chupaste las tetas a tu mamá. Este, ¿sabes? Creo que sí está ya más alzada. Pero cero chistes de pedofilia, este, o sí. No, ¿qué? No, hay chistes de pedofilia. En Airplane, este, con Leslie Nielsen. En Airplane sí hay, güey. Hay un famoso chiste de pedofilia donde, este, va un niño a visitar la cabina del piloto y él empieza a cotorrear el piloto con el niño y le dice, hey, Billy, este, ¿alguna vez has visto a un hombre desnudo, Billy? Y luego le da de chupar, ¿no? Este, ¿te gustan las películas de gladiadores, Billy? Y en Dónde Está el Policía 3 hay una secuencia en la que, larga, en la que todo el remate es que el policía, de Dónde Está el Policía 3, está a punto de alcanzar el coito con una muy hermosa mujer y luego resulta que esta muy hermosa mujer tiene un muy hermoso pene. Mira. Ok, sí. Oye, ¿te puedes bajar de la mesa? ¿Qué chingos te vas a hacer? Y ahorita es una secuencia que para nada podría existir, pero son como 15 minutos de peli, güey. Austin Powers, ¿no? De She's a Man, Baby. O sea, sí es como, pero como que, sí, como que las hermanas Farrelly como que puso este formato porque ya han habido comedias grotescas, pero como los Farrelly hicieron este formato en el que todo es muy saturado. La despedida de soltero, todo es muy bonito, todo es muy próspero, con Tom Hanks. Esa nunca la vi, tú. Uf, qué peliculón. Pero esa sí se ve baratona, si la ves. Sí, es como un video home con Tom Hanks. Sí, exacto. No manches. Sí, sí, sí. La pasaba mucho en la tele. Pero, bueno, lo que se me hace muy curioso es que, para mí, los productos que más gacho envejecen son las comedias o los cinematográficos. Pero ahí te va. Yo creo que hay dos antecesores espirituales de esta película. Que una podría ser, que ya lo había dicho, Escalante, Fast Times at Richmond High y América Graffiti. Yo creo que el truco que es bien interesante de esta película es que, a diferencia de ellas, estas películas son de nostalgia. Se ocurren en un tiempo muy específico en la cultura de ese momento. A esta película, no. Incluso si analizas hace rato que la estaba viendo, no hay música contemporánea de la época. Todas son canciones viejas, no hay referencias del momento. Es una película, pues, como dicen los gringos, timeless. O sea, funciona... Y es antes del smartphone, del iPhone. De hecho, esta cuestión vintage de la ropa de Jonah Hill, pues, incluso pasa desapercibida. No es como tan importante. O sea, si le has puesto cualquier otra ropa, es que es postmoderno, tío, Robert. No pasa, sí, claro. Ya es el fin de la historia. Ya todo es una recopilación de cosas pasadas. Y a lo mejor está escrita como una caricatura, ¿no? O sea, como... No importa realmente de dónde son, ni... Claro, no hay ninguna referencia que tú... Ajá, claro. Es como la vida moderna de Rocco, más bien, ¿no? Como unos güeyes que viven aquí y pasa esto. Sí, porque nunca te mencionan dónde están, no hay... Dicen, ah, está pasando esto con Britney Spears. Bueno, es obviamente California, ¿no? O sea, se siente toda esta cultura de que los chavitos, pues, manejan. O sea, sí, sí hay como una... Sí es como una foto de su época, que es dos mil, ¿qué? Este... Dos mil, ¿qué dices? Siete. Dos mil siete. O sea, que... No todo el mundo tiene un iPhone, no todo el mundo tiene internet móvil, pero, pues, todo el mundo tiene celular. Este, si eres clase media, pues, como hay muy buen crédito todavía, pues, tienes tu coche. Hay cierta como independencia porque todos los papás están divorciados. Ya les vale verga a sus hijos, por eso hacen sus matanzas. Digo, el entorno nos es muy familiar, ha habido cientos y cientos de películas con ese entorno y que incluso nosotros conocemos a través de las películas, ¿no? Las universidades, las... Esas mamás de alfabeta. Las fraternidades. Las fraternidades. Nosotros ya sabemos que existe eso. El hecho de que los chavos se van a vivir a las universidades. Algo que ni de pedo pasa aquí en México. Y esos son famosos desde... Efectivamente, ¿no? American Graffiti, incluso... Incluso antes. No sé si Diners, este... No, Diners a setantas... Ah, sí, pues, sí, más o menos de la misma época. Y que aparentemente a los gringos les encanta. Y yo, la verdad, nunca he podido hacer muchísimo click. Por ejemplo, con las que no son comedia. Diners, esa no la conozco. Es... Diners. Es una que se parece mucho en el aspecto que tienen las dos grandes diálogos. Probablemente... Donde Mickey Rooks se pone las palomitas en la verga. Así es. Sí, sí, sí. ¡Wow! Y que fue... O sea, Luis, le hace un hoyo a las palomitas. Sí, sí. Mete su verga para que... Clásico. Y Valentina, ¿no? Valentina. La película. Es diner, no diners. O sea, de que... Pero es que no son... Diners, un taquifuego. Ah, ya, claro. Ese no la he visto tampoco. Como que no tengo mucho afecto por toda esta automitologización gringa. O sea, todo eso vale verga, la neta. Y que los gringos como... Ahorita ya se ha caído, pero... Cosas como... Bueno, no sé, volvió a ver When Harry Met Sally. Y como que antes tenía mucha ira por Harry Met Sally. Pero digo, sí, claro, es el mundito... La burbujita donde existen los gringos. Pero mi mamá me voy a dejar en vez de salir. Ah, pues, felicidad. Platícalo con tu familia. ¿Pero qué es lo que ya no te gusta realmente a ti? Que es como... Es como que es absurdamente aspiracional en un mundo que estará en la ruina en 30 años. O sea, es un mundo así donde todo es bonito. Todo es un penthouse de Manhattan. Nadie toma un... Nadie sube a un transporte público culero. Nadie ve a morir a alguien. No hay etnias, no hay minorías. Pero justo de lo que habla y que incluso creo que están muy en deuda con el señor Woody Allen es... Sí, estás en un chingo de lugares preciosos, majestuosos, interesantes... Pero al fin de cuentas, la condición humana sigue siendo la misma mierda. Si estuvieran hambrientos, creo que tendrían otras preocupaciones. O sea, si no estuvieran para la renta, no estarían ahí mamando. Lo que quiero decir es que el ser humano se las va a arreglar para sufrir. Así que sea Benny Mira en una guerra rusa o sea Manhattan en los mejores restaurantes, al final de cuentas, la gente va a sufrir para sufrir. ¿No crees que la cantidad de ocio que disfrutan estos personajes en la mayoría de las comedias románticas proviene de su privilegio, no que yo no lo... O sea, por eso es como otro mundo ahí, pero es suficiente. Ay, la escena de vámonos a esquiar. Que hasta eso, mira, para volver en Superbad o Supercool, como le pusieron en español, que ese también es un avance, ¿no? Por lo menos no le pusieron dos muchachos que yaculan. Yo creo que hubiera estado mejor, te voy a decir. Y todos los muchachos jariosos. Porque la película sí hablaba como de cuestiones bastante, pues, inmorales, como decir, oigan, esto está muy de la chingada lo que estamos mostrando, ya había como una calificación de lo que iban a mostrar. Y en México se trastorna, ah, no es super malo, es super cool. Pero ¿sabes qué está cagado? Que a pesar de que sí estás estas cuestiones que dices inmorales, es una película moralmente bonita, es una película que habla de cosas de amistad. No hay crímenes sexuales en la película. No. Que luego en muchas de esas sí hay, ¿no? Sí, esa es la diferencia entre eso y Porky's. No, no te vayas lejos, American Pie. American Pie es una película que ves ahorita y dices, wow, y esta es una película que, pues, extrañamente, hace rato estábamos comentándolo, el otro día vi 40 Year Old Virgin, Virgen a los 40, y es una película que digo, no mames, esto jamás se podría hacer hoy en día. Y esta película estaba adelantado, como que sí tiene como unos rollos progres, tiene este pedo cuando está con la chica que está borracha y que ya se la... Y no, güey, qué pedo, no está chido esto. Sí te estaba adelantado en muchas cosas, ninguno de los actos que hacen en la película hoy dices, ah, no mames, está... Ah, bueno, pero la idea, o sea, el conflicto de la película es, consigamos alcohol para ver si así nos dejan coger con ellas. Pero no cogen con ellas, precisamente es eso. No, 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 para poner las pedas. Exactamente, o sea, eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos quieren, pero en realidad lo que necesitan es otro pedo, tú eres guionista, tío, qué pedo. No, bueno, sí, a ver. Sí, lo contundente, contundente, claramente, esta parte del debate, mi querido, jueganos. Se convirtió en el regreso. Este hachazo agrima suelto, como en este momento, le acomodó una al tío Robert, no se le esperaba, realmente acabamos de empezar y ya estamos viendo cosas muy rescatables. Volvemos a la acción. Silke Medic. Sí, sí, pero de todas maneras, desde el punto de vista de alguien, generación de que estás, sí te puedo cuestionar un chingo de cosas. Y como que, a ver. Bueno, para empezar, todo lo que hacen los policías, cabrón. Ay, pero no son los protagonistas. Sí, pero de todas maneras, sí, pero es que la gente ya no entiende eso, cabrón. Bueno, bueno, hoy por hoy no les puedes decir, no, pero es que son los personajes secundarios, y les puedes decir, no, es que no entiendes la sátira. No solo son los personajes secundarios, es como los mismos personajes del otro lado, son quien ellos podrían ser, pues incluso, Seth Rogen escribió esta película, el papel de, se llama Seth, el personaje, porque él iba a protagonizarla. Y Evan se llama Evan Goldberg, como su socio que escribe las películas. Entonces, pues, ellos son como la figura de lo que podrían ser, pues, si no, no lo hubieran hecho chido, si te hubieran terminado de policías. Entonces, pues, no lo veo así tan malo, ¿no? Pues necesitas, pues. Mira, pero no, no son antagonistas. No son antagonistas. Pues es que en realidad no hay antagonistas, tal vez, pues, los güeyes de la fiesta. Sí, es este, usan, tienen este lenguaje que es muy del gringo, de esa edad, de esa época, que tener un lenguaje que usa palabras homofóbicas. O sea, que se está nejando. ¿Cómo cuáles? ¡Ándale, ya responde al parrazo! Pues yo la vi en español doblada. ¡Mi serie es invertido! Pero en The Hangover ¿Qué pasó ayer? Uno de los primeros chistes fuertes Yo pienso en la peli Es cuando le dicen Están hablándole a Ed Helms Y le están diciendo Mandándole un mensaje al doctor Y la palabra Dila, no seas mamón Solo la veía en portugués Y era Fagao Doctor, fagao Y yo me encantan estos dramas portugueses Siempre que los ponen ¿Nunca has visto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa novela portuguesa Brasileña que ponen? Tieta Infieles También tieta Tieta era brasileña Tieta Pero dicen Paging doctor faggot Dicen Eso jamás O sea Y fue como unos cuantos años después de eso Que No, eso ya no No lo puedes decir Ya no Y era una de las De las puntos O sea que más que Más que juzgar Como que uno puede observar El cambio cultural ¿No? Una película como Superbad Que pues Como que lo graba Como tiene mucho carisma Es muy sentimental Podría decir que es sobre amistad Pues no es tan así Ni lista como American Pie ¿No? Que ahí sí es Se coge un pastel Se coge un pastel Este A una mujer La exponen La espían y la exponen Entonces todo mundo la ve Y al final como Es una escena de Ay pero somos buena onda ¿No? Ay sí ¿Verdad? Y ahí termina Ahí como que Sí tiene cosas Superbad Que son casi como Pues sí Nunca vi American Graffiti Pero supongo que es como Este La de ¿Cómo se llama? La de La de Matthew McConaughey Este Days and Confused Como Days and Confused Un poco ¿No? Otra que me da un chilo de hueva ¿Serio? Days and Confused Le he dado dos oportunidades Y no conecto Uf Parker Posey A mí no me gusta Y My Mama Richard Leigh Gleiters Obviamente Pero Days and Confused Sí es padre Es padre Es como una road movie Del mundito de los gringos Como esta O sea que Son muy independientes Pero están dentro De un círculo Súper cerrado Y las tres películas Acontecen en un día Days and Confused Este Wow Superbad Y entonces Sí también Que también podría ser Rescatarse Superbad Que sí muestra Casi no se ve Este mundo Del adulto Joven Que hace fiestas Universitarias Y que es como Pues en vez de idealizado Es como Lucer Son No Diferencia de Una película Sobre universitarios Siendo fiesta Que los ves como Que todos se parecen A Chris Evans Y todas se parecen A Parker Posey Para usar una referencia Actual A Miley Cyrus Claro A esta chava Belinda Belinda Güey ¿Qué harías Si estuviera aquí Belinda? Le dirías ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Beli? ¿Qué pasó Beli? Laura García Fue mamá de Belinda ¿No? El cómplice Salga De rescate Que la entrevistamos De Super Show Laura Flores Laura Flores Laura Flores Bueno Laura García Fue la abuelita ¿No? Sí Laura ¿Qué tal si le hacemos Un remake de Laura? Laura García Fue secretaria En el En la clínica De 20 de noviembre ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para ti? O sea Laura García No fue nadie famosa No Laura García A Sara García La abuelita Ella no salió En Superbad No 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 Estaba sabiendo Que Jonah Hill Tenía 30 años Cuando hizo esa película ¿No? Este Jonah Hill Este Se vio joven Está tratando de volver al tema Sí Lo estoy dejando Sí ¿No? O sea Que se recupere No Todo bien Todo bien Todo bien Uf Ok A mí A mí en lo particular Pues me Me parece que sí Que está esta cuestión Como Como de la amistad En esta secuencia Que es fabulosa Cuando se empieza a decir Te quiero No Yo también te quiero Te quiero Te quiero Y al final Hay como una especie De epílogo Donde Cada quien se va con su morra Y es como de Güey Vamos a estar bien Y pasamos de esta etapa Del amigo Ahora convivir con 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 nuestras mujeres Y Pues bueno Todo Al parecer Va a estar Va a estar Va a estar bien Y me parece Me parece Me parece bonito Me parece Que no No es una comedia Nada más por el despiporre Por el desmadre Creo que tratan de darle Ahí un toquecito De profundidad Que se agradece Y está muy bien escrita Muy muy bien Que se agradece A mí Lo que no me gusta es O sea No Más bien no me gusta Lo que me llama la atención Es Que el conflicto Se resuelve Y de repente Tenemos un epílogo Bastante largo Y es casi Ay perdón Es que la coquita Y es casi Un 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 mortal De 360 grados Porque una vez Que resuelves el conflicto Sacar un Un epílogo Tan largo Y que siga Estando Interesante Entretenido O sea tú dices Que se acaba Cuando llegan a la fiesta Con el alcohol No Cuando Cogen Porque realmente Eso es lo que buscaban Ok Y terminando la fiesta Pero de hecho Ellos no cogen Ellos no cogen El único que coge Es este McLovin Ni siquiera Nada más le mete Ahí la puntilla No sabemos Si la puntilla Dijo Ya está dentro Él dijo Ya está dentro Un testículo Pero después Terminando la fiesta Tenemos un Un epílogo Bastante largo De hecho yo cuando la vi Dije Neto ¿Es esto el señor De los anillos? Exactamente ¿Qué dije? O sea El regreso del Dicho epílogo Más aburrido del mundo Y lo resuelve muy bien ¿Qué pasa en el epílogo? O sea ¿Se va Lo va a dejar A la universidad ¿O qué es? No Es Bueno Es el momento En donde están acostados Se empiezan a decir Que se quieren Es cuando McLovin Está con los Con los policías Y empiezan a destruir La La patrulla La patrulla Que le dice ¿Puedo disparar? Le dice Pues puedes Este Es cuando Después Le dice Se levantan incómodos Después de que se dijeron Este quiero Y le dice Bueno, acompáñame Al amor Una referencia Y tu mamá también Tal vez ¿No? No, tu mamá también Creo que fue después ¿No? No, tu mamá también Antes Y es que está Y en el Porque está chistoso Porque en el Comentario de director Mencionan algo De que Les dio mucha risa Que en una reseña Decían que también Había como un pedo Como homoerótico Similar al de Y tu mamá también Que ellos nunca lo vieron Pero pues que Que ahí estaba Pues esa escena ¿No? O sea como que Casi no ven en el cine Así como que tengan Un momento de intimidad Entre hombres Deja de lado lo sexual O sea como en Y tu mamá también Y creo que en Superbad Y después esa escena de Ahora es tú Está chido Está muy buena su lectura Gracias Sí Hay momentos homoeróticos En las comedias Creo que Gracias Chema ¿Te acuerdas ¿Cómo se llama? La de Que es Paul Ruth No, no es Paul Ruth Sí, sí es Paul Ruth Y el tipo de Jamás besada How and your mother ¿Cómo se llama? Ah, este ¿Role models? Sí Que es que son Sí, que son amigos Y que también Este De hecho es como Este rollo Es el término De este pedo De como de amistad De amigos Body movie Sí, no, no, no Bueno, esa madre Es similar De todo eso Es 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 muy similar Y Pero yo entiendo Que Dentro de nuestra Masculinidad Sumamente tóxica Ver a dos personas Del mismo Sexo Diciéndose te quiero Y todo Pues nos provoca Pero si eso Y esto está producido También por Joe Dapato Y como que Todas sus películas Tienen ese rollo ¿Tú qué harías Que a veces Una película Hay una escena Donde además Le restregan los penes Hacia alguien En la cara Y lo muestran ¿Qué es más íntimo? ¿Eso? ¿O el contacto Así emocional? Porque es tan flácido Los penes Sí Ah, qué cagado Es como Jaja Y todos riendo Jajaja Pues sí Si lo preguntas En serio Te diré Que es más Es más complicado El contacto emocional Como en O sea Es más fácil hacer porno Que una body movie Seguro ¿Tú te preferirías hacer porno Que una body movie? No, yo prefería hacer una body movie Pero es más difícil En cambio Pues sí Pero me gusta lo difícil ¿Te gusta lo difícil? Uuuuh Mira cuánto peso Estás a dieta Yo estoy muy óptimo aquí I love you man I love you man I love you man Ah, claro Claro Pero sí Lo padre de Superbad Es que Para regresar Es que sí hay como Sí tiene algo que perder Los personajes O sea, en cambio Todo este universo De películas De adulto Joven Siempre son Siempre Nunca hay como Cada vez menos Este espectro De nuevo De No tienen para la renta Cómo le voy a hacer Ni nada Sino Ay, pues yo soy un publicista Y yo soy un tal, tal, tal Y jijiji Jojojo Y tan, tan, ¿no? Y si es algún drama Es de que no obtuve El aumento Pero Nadie va a tener que cambiar Su vida ni nada Este Como en I love you man Que es como Ay, pues qué padre Este mundo Donde estos dos Son brazos blancos Pues pueden hacer lo que sea Así que el pedo es Ay, mi boda está estropeada Es que no tengo mi cuatito Y ahí sí Se ve como que Pues Jonah Hill El personaje se ve que No tiene O sea, como que Se ve que no tienen poder En general O sea, ayer Este, estaba con Con Ricardo Farrell Hablando de gente sin poder O que no entendimos La Sí, claro De eso estaba hablando Pues dijiste Que esta gente es sin poder Y de repente Dices Por ejemplo Ayer estaba con Ricardo Farrell Ricardo Farrell Tiene poder Ok, muy bien Puede ser que no te subas A A Urible Bueno, a ver Bueno Ricardo Farrell Lo estaba diciendo Que Estaba hablando de esta peli Y este Y decía que Se ve que Él decía Que se ve que Él lo decía Así Decía Esa es mi imitación De ¿Quieres ver mi imitación De Nicho? No 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 Este Ricardo Farrell Decía Que se veía Que el héroe De Superbad Era Jonah Hill Porque le escupen encima ¿Literalmente? Sí, o sea Que en esa escena Donde le escupen encima Es como Esto no es Ferris Bueller Esto no es Realismo mágico De Jejeje Por lo menos No en este aspecto Este personaje Va a perder O sea Porque Se siente como Casi como Lo que saldría En un drama Medio naturalista Hay una especie De revanchismo Con los personajes Sí Se entiende Que no son los ganadores De la De la prepa Ni Lo van a hacer De la universidad Que esta cuestión Cómo le duele Al Al público Gringo Se ve que de verdad Traen un trauma De De la prepa Y de la De la universidad Cañosísima Por eso ves Tantos pinches matanzas Ajá Y por eso Vemos tantas pinches Películas Porque Y por eso Vemos Para olvidar Las matanzas No 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 Pero es que Al público norteamericano Le gusta ver Este tipo de personajes Porque es un revanchismo De lo que ellos No obtuvieron O sea decir No mames Si Jonah Hill Se logra Coger en nuestro Claro Es una especie De revancha De lo que De lo que yo viví O sea que Michael Cera Ahí viene a ti Diciéndole Te voy a dar La super chupada De tu vida Que McLovin Le mete el pito A esta pelirroja Preciosa Es una especie Como de Revancha Para el público A nosotros No nos No nos causa Tanto eso No es como Ah órale Un gringo Cogió con otro gringo Ok No está Ah bueno Sí Sin embargo Me gusta coger Entre ellos Pero porque A pesar de que nosotros Somos tercer mundo Y lo que tú quieras No hay esta Esta violencia Como del estatus Que es como Entre sexual Y de clase Al mismo tiempo Como Claro Como rencorcito Como Rencorcito Ritico Rencorcito Rico Tóxico A mi me gusta mucho La secuencia inicial En la que el wey dice Que está obsesionado Con pintar pitos Porque creo que Establece el tono De la movie En putiza Y que este wey Es un de la verga Y de una manera Muy chistosa O sea porque también Ya dices Es un cabrón Que se la pasa Dibujando pitos Ya sé que tipo De persona es Se me hace como Muy económico En guion Bueno Que eso es muy importante Si Los personas principales Son unos de la verga O sea De la verga Si que tienen su aprendizaje Pero empieza Michael Cera Michael Cera Es el Bajita la mano También es culero Pues siempre lo deja tirado Su compa Si 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 Y es el que le dice Wey Después de si hay tres años De mi vida Contigo en lugar de irme Con otras viejas Y todo Pero incluso le confiesa Al final No quiero estar Con personas extrañas O sea es un puto cobarde Que prefiere estar Con su amigo el gordo A enfrentarse a Crear unas nuevas amistades Y por eso me llevo Al pinche McLovin A dormir conmigo Y no tiene un arco Narrativo padre Porque generalmente Pensarías que al final El personaje crecería Y salvaría a este wey Pero no Es siempre este wey El que John Agil El que lo salva Al final que lo carga Literalmente Pero John Agil También es un de la verga Wey Este Un wey que Es un mediocre Claro Del que no se puede esperar Muchísimo Y bueno no digamos McLovin Que termina disparando A la pinche patrulla wey Que termina Haciendo mil cosas Nada más Por Por chupar Incluso las morras O sea Que se puede esperar De esas Es que si Es como una versión Este Pues fabulosa Mágica Como tipo Disney De lo que realmente Pues es toda esa generación O sea Un montón de gringos De clase media Que tienen acceso A las mejores drogas Del mundo Este Nadie los cuida Nadie los pela Todo el mundo hace lo que sea Y como que en Superbad Se muestra Pues como la versión Nice de eso No la versión de O sea nadie tiene una sobredosis Y eso Pero esa es la gente Que creció Diciendo wey Es que Nadie tiene una congestión Lo que dicen Ninguna chica resulta Resulta violada O dediada Mientras está dormida Ese tipo de cuestiones Que son el día a día De las fiestas A las que asiste escalante Bueno Número uno Ahorita no hay que asistir a fiestas Ya no me invitan tanto a fiestas Por eso wey Ya deja de hacerlo cabrón Es que trago la mala suerte Porque yo no soy O sea Yo no soy Como que hay algún pervertido Que me ve en la fiesta Y dice Ah ya llego a escalante Ah es este tipo de fiestas Tú eres la medida O sea cuando la gente llega Y ve a escalante Ah este es el tipo de fiesta Ah wey ¿Alguien aquí alguna vez? ¿Sabes que uno que traigo Botas de ule no? Ha ido a una fiesta Estilo gringa En una casa Y se han metido A coger Un cuarto en la casa Sí wey Tú Wey Es mucho del cese Yo soy de lo que dijiste No dijiste nada Porque no quiero compartirme Esa experiencia Nosotros somos del Estado de México Sí Y te voy a decir una cosa El Estado de México El Estado de México es más pobre wey Pero tiene más terreno wey Entonces los pobres tienen casas wey Órale Y es algo que no puede hacer Con la gente de Varo En Ciudad de México En la vivienda No te metes Está la abuela ahí en un catre Sí wey O sea pinches apartamentos De dos habitaciones wey ¿Cómo te vas a coger? Pero los pobres del Estado de México Tienen casas wey A lo mejor Culeras Culeras wey El espacio lo hay Con cinco gallinas afuera wey Y un pinche tinaco de asbesto wey Pero tienen cuartitos Te limpias ¿Dónde se puede una meter? Te limpias la verga Con el tabique gris Sí wey Sí wey O sea Es Tiene estas Tiene estas colchas Que te sudan la cola wey ¿Viste esas colchas Que sudan la cola? Que es como plástico Después tienen Como un relleno wey Ay que feo Sí 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 Son horribles wey Este Pero por qué estamos haciendo esto Porque las fiestas El tipo de fiestas Sí de que estos tropos Estos lugares comunes De la De la comedia gringa Que obviamente Es de nuevo Pues moderno Porque lo reapropia O sea dice bueno Vamos a ver una película Como si se fuera de los ochentas Pero situada en el dos mil seis Y vamos a ponerle los paralelos A estas cosas Ahora El ritual de ir a la universidad Este La última peda Este No se esté subiendo usted a la mesa El cine de los noventas Como el clásico Cant Hartley Waite Que es un clásico ¿No has visto Cant Hartley Waite? No puede esperar Jennifer Love Hebris Sí claro Pero a ver No se trata en realidad De eso la comedia De unos personajes De la verga Sí no Si fuera la comedia pura Sería como yo en mi depa Cuando estoy doce horas solo Y que dejo que la barba De mi Así que le hago Y dejo que la barba Cague Y le hago Y le empiezo como Que a bailotear Y yo se hablo Una movie de eso ¿No? Sí güey Eso sería bien O sea Eso pasa cuando no hay contenido Cuando no hay referentes Cuando es nada más La existencia De la persona chistosa Sí no Claro No Sí no No O sea Y serías un de la verga Güey Que empiezo así como Porque nadie Nadie está ahí Cuando me enchilo La mejor manera De desenchilarte Es hacer esto Que empiezas a Producir saliva Y la saliva Avienta Las partículas De Cosas picosas Ok Entonces nada más Haces esto Y la misma saliva Va a brotar Cuando de verdad Estás enchilando Así de la verga Haces eso La baba solita ¿Sabes que es donde yo veo Cuando me pego en el pie Y como que en vez de gritar Como Yo como que Creo que apago mi cerebro Y me voy a mi lugar feliz Es que sabes que me da mucha risa Que todos saben Que tienes un hermano autista Óyeme Óyeme Me imaginé a tu hermano autista Viéndote diciendo Nomás te gusta de la verga Mi papá me vio así Haciendo mi escándalo Y me decía Igual que el otro O sea Igual que el otro Igual que el otro Bajo el mar Bueno Es que No se pone a cantar Bajo el mar Es que ya ¿Cómo era la...? Es que en Acapulco hay mar Ahí los quería meter Tu papá Se acordó Ay mi Acapulco Bajo el mar Se pega con un tenedor Acapulco nos debe tanto A los chilangos Por recibirte Sí wey Sué Pero a ver Es que a eso voy wey La pinche comedia Entiéndalo de una vez Son personajes De la verga Ese es el fundamento De la comedia Retratar a personajes De la verga Aunque después Estos personajes Al final Hagan cosas buenas Son personajes De la verga De ahí radica La comedia De esos Mis dos personajes Entonces Querer de repente Decir Ay es que los tiempos Han cambiado Ya no deben hacer Ese tipo de cosas Es que el cine En Estados Unidos Desde que inició Se empezó a utilizar Luego luego Como un aparato Para Meter como valores A la nueva A la población Incluso lo ha hecho A nivel mundial Cabrón Claro Es parte del plan Entonces dicen Oye Este güey Es un personaje De la verga Pero como es Cineamericano Y conflictúa Con este concepto De que tiene que Ganar el héroe Porque el héroe Es el ciudadano gringo Y no quieres estar Pensando en toda la gente Árabe que mandó Tu gobierno a matar O sea Tienes que decir No, no, no Es bueno Es bueno Y va a ir a la universidad Y va a ser feliz Y no todo es perfecto Pero le echa ganas Y comete errores Pero gana al final No dicen Oye Pero pues ¿Por qué gana al final Si es un güey de la verga? ¿No? Supongo que eso es lo que Luego elegan Que a mí se me hace también Que era una cosa Que venía Del cine Del cine de gángsters En los treintas Se empieza a popularizar Mucho el cine de gángsters Y el gobierno Estosinos Pensó en prohibir Las películas De cine de gángsters Hablaron con las diferentes Distribuidoras Hablaron con los gángsters Ya no hagan esto Porque van a hacer películas ¿Qué hagan esto? Se van en el espejo Este No Hablaron con las distribuidoras Y entonces dijeron Ok Pueden seguirlas haciendo Pero Y metieron varias Varias reglas Una es Nunca a cuadro Y lo puedes observar En las películas de gángsters Que van de los cuarentas A los setentas Nunca a cuadro Un malo le puede disparar A un policía Claro Nunca wey Y sobre todo Lo más importante wey Se debe de entender Al final de la película Que el crimen No paga wey Claro Y Pues así se hizo Durante Durante muchísimos años Hasta que llegaron Estas películas Que rompieron Yo creo que hay un código De eso Y va un poquito Como lo que decías Si no lo editan Que es este Que 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 el código Hay un código moral Como económico Que yo veo mucho En las comedias Gringas Como Como de Como que Para adolescentes Y adultos Para arriba Que es El protagonista Debe Su futuro económico Debe estar asegurado O sea Siempre una comedia romántica Es Ah Me dieron un trabajo Y aquí está Mi novio O sea O Al fin Corrí Y resulta que no hay problema Y pude conservar mi trabajo O sea O está ya hecho De que son este nuevo Megaprofesionistas O este Es como No Me hablaron Y dijeron Que van a hacer Hasta En las comedias De Yoda Para toque Como que es un esfuerzo Para hacerlas un poquito más Pues parecidas A lo que se llamaría La gente Normal O ese sector Al final Al final de Knocked Up La de Más embarazada que nunca Este Ligeramente embarazada Ligeramente embarazada De su vagina Este Así se llama en Colombia Y Sí No Porque ya no saben Cómo funciona la vagina El bebé está en la vagina Bebé Súbete Allá hay más espacio No Aquí estoy bien ¿Por qué traes un bebé En el hombro? Está como El malo ¿Por qué estás embarazada Aquí en el hombro? El bebé como el malo Del fugitivo Este Así como Harrison Ford En el tucto ¿No? Pero ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Este Al final de Más embarazada que nunca El personaje Seth Rogen Consigue su chambita O sea Consigue su chambita Como diseñador gráfico Una de las peores Chambas que puedes conseguir En la oficina de la verga Un güey que empieza la película Feliz con sus brothers En una casa de la verga Viviendo la vida Como Como se Todo el mundo La vivió Después de la crisis hipotecaria Así pues compartiendo con un montón de gente Y valiéndole verga a todo A decir No voy a tener mi chamba Este En este lugar de BuzzFeed Seguro va a estar bueno Este Y se me hace totalmente innecesario Pero no te vayas lejos Que es gringo Y ahorita toda la comedia mexicana Porque están haciendo lo que la industria mexicana ha hecho Desde que hay industria Hacer lo que hacemos No sé Pero en algunas películas La recompensa son likes Pero en un mundo lleno de privilegio Y tú Frank obviamente te preocupas por esas pendejadas ¿Qué? ¡Ay, güey! No, pero... Verga Los likes son chidos Oye, había una... Iban a hacer una guerra de dos Enríquez Y era la guerra de Quiques Y lo presentaron Y dijeron ¡Bro! ¡Bro! ¿Ya lo enviaste, bro? No lo envíes Lo peor es que sí estaba hablando de esa película Pero yo no dije nada ¿Qué? ¿Ya me metí en problemas? Yo no entendí nada Yo la he visto, güey Yo no entendí nada Yo la he visto, vean La forma de crime ¿Cuál es? ¿Qué películas tiene likes? ¿Qué? ¿Guerra de likes? ¿Guerra de likes? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ya le puedes dar like a las películas? Yo siento que ese tráiler... Bueno, ya En algún momento se empecé que está hablando Que está bien, imagínate No, no Ah, no ¿Cuál es la comedia... ¿Cuál es la comedia mexicana Que más se podría aproximar a Superbad En lograr los objetivos de la risosidad Y además, pues, mostrar El abandono estilo José Agustín Una que no has visto ¿Cuál? Ok, está bien Michael Jackson contra los monstruos Ok, está bien Ah, pues, ¿por qué no me quieres mandar el link, bro? Pues, porque no se trata de mandar links, güey Se trata de que vayas a verla, güey Pero no tengo coche ¡Cuevana, güey! Ya va a haber una función en satélite, güey ¡Cuevana 3! Entonces, es que ok, está bien Ok, está bien Seguro está en Cuevana, ¿no? No, no está Hemos tenido muchísimo cuidado de... ¿Has reportado links así? ¿Has encontrado links así? No, no, no solo ¿No? Pues, qué mal Porque eso significa que estaba pegando más, ¿no? O sea... No, porque el demonio dio mucho cuidado ¿No que ya está bien en la dark web? ¿Ni nada? En algún momento estará ¿Vas a salir o que ya está bien? ¡Bájate de la mesa! ¡Bájate! ¿Vas a salir o que ya está bien 2? No, perdón, gatito Es un gatito Es un gatito Es un gatito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pues es un gato, güey Te va a recoger ¡Eche gato! ¡Eche gato! ¡Peneja! Ok, entonces aquí está bien esto ¿El Superbad? ¿Tú eres Jonah Hill? Pero opuesto junto al otro, ¿no? Sabes lo que... Sabes que yo soy... Yo soy genial, Mike Lovin Sí, claro Contra luz, ¿no? Ok Vas a rayar la mesa Puedes dejar de ser la vagina de mi perrita No te comas la basura, perro Tu perro está comiendo papel No, sácalo Sácalo Mira Dejemos que siga... Escalante con su freak show Eso está bien raro porque... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Buenísimo! No, no, no No sé por qué te vas con eso No, pero que justo O sea, es como mitología gringa, ¿no? Todas estas pelis Como arquetipos así de... Y lugares Y... O sea, la universidad Y el pasillo con los lockers Y todo eso, ¿no? Y... Y... Y como que funcionó comercialmente Porque así son los gringos O así se idealizan los gringos Y funcionó comercialmente Pues por asociación Aquí en México Pero entonces creo que ahora la lógica es Hay cosas que han funcionado comercialmente Sí, no, a ver Vamos a replicarlas Es que... Pero no tiene sentido ya No, claro, no, no No es ni nuestra cultura, güey Es que... Es que... De repente escucho a Escalante casi hablar de un... Especie de... Plan... Cinematográfico Y decías que es parte del plan Puede ser que en Estados Unidos haya un plan, ¿eh? Creo que puede ser que el gobierno sí esté aliado con... Es una industria gigantesca, güey En México no hay plan Eso me queda... Es un plan más culero No, no hay plan, güey No hay plan, no es como... Sí, si hacemos esto, vamos a ganar dinero No, güey Siguen invirtiendo millones de pesos Y de repente dicen... No salió Porque no la vio nadie Si tiene lo mismo que tienen las que ganan 200 millones de dólares en Hollywood No hay plan, güey No tiene una puta idea de nada, cabrón No hay visión Es lo que... No hay... Sí, no hay visión Porque un plan sí es de que, bueno O sea, porque dicen... No, pues yo tengo una... Mi compadre tiene una fábrica de ules en Houston Entonces, ¿quién me consigue el proveedor chino? Yo compro los fierros Saco dinero del PRI Y abro mi fábrica en Durango Y, este... ¿De qué es la fábrica, güey? Y utilizo, este... ¿Esta es su ley? Las... Las... De corcholatas Es una fábrica de corcholatas ¡Uf! Sí tiene un... ¡Es amable! Entonces, el ruido de las corcholatas tiene un cuarto secreto donde se hacen cosas horribles Este... Y ese es el plan O sea, cometer asesinatos ¿Qué? Y todo tipo de crímenes dentro de esa fábrica... O sea, iba así, pero... Fábrica de corcholatas Ese es el plan Entonces dicen... ¡Ay, pues lo mismo, no! Este... Agarramos y voy con el mismo proveedor de cámaras Y de guiones Y, pues, pongo a dos güeros ahí Y como estoy muerto por dentro, soy un reptil Pues no conozco... No puedo entender cuando alguien actúa bien No puedo entender cuando una historia es bonita Yo puedo decirte No hay plan Yo sí tengo un plan ¿Tú tienes un plan? Yo tengo un plan O sea, yo sé... ¿Cómo se haría? ¿Se haría dos pizzas? Mames, déjame peino porque... Y Chema también puede... Porque yo creo que esto se va a viralizar, güey Déjame peino, güey Yo sí estoy despeñando siempre O sea, tú también sabrías cómo hacer... Para que alguien fuera al cine, güey Sí O sea, porque tú eres... Somos cinéfilos de décadas Y sabemos cómo puede funcionar ¿Qué dijiste? Al cinéfilo Ah, pero... Pero Frank le dio al clavo Algo que no... Que yo no había verbalizado Y que está muy cabrón Que no hay como un respeto Como una mitología mexicana No hay nada que digas Ah, estos somos nosotros Y vamos a representar No No existe en el cine En México obviamente existe Y es... Puta madre gigantesca No, no, no Pero no existe en el cine Por ejemplo, hay una película muy buena Que se llama Sopadora de hojas A mí me gusta mucho Pero es una comedia gringa Esta es una comedia mexicana Con tropos gringos Pero no es una comedia mexicana Tengo una historia sobre esa película A ver Una vez, este... Yo la vi de la película Igual era el momento No estaba muy feliz en mi vida No conecté Entonces me salí al McDonald's Que está cerca de la Cineteca Ya sabes, por mayor azgo Ajá Esa es tu reseña, güey Ok Este, las de la Antojo Están a quince y a veinticinco pesos No compres el McTrio Porque es demasiado O sea... Y el refresco La neta Porque lo quieres Sí, claro Te compras uno en el puesto de revistas Y te ahorras treinta pesos O te compras otra de las hamburguesitas chiquitas O te compras otra de las hamburguesitas chiquitas Y la guardas para después Este... Entonces... O te llevas agua en un termo Y luego en un open Y yo estaba con alguien Un frasco, güey Un chavo que estaba empezando a subirse en el open Y le dije Oye, me cagó esa película No me gustó Y era este... Fabricio Santini O sea, era el... 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 Protagónico de esa película Y Fabricio se me queda viendo así como Es... Es como... ¿Es broma? Y yo no Es que yo hice esa película ¿Es el gordito que sale en todas las películas mexicanas? No, ese es el otro Es este... Fabricio Santini es el flaco Ah, ya Ok Sí, sí, sí El otro es el que sale en... Se rentan cuartos Claro Muero de ganas por tu opinión En... Ok, está bien Ok, está bien Pues no me quieras mandar el link ¿Cuántas hamburguesas? Sí, claro Tres hamburguesas Oye, me salí a la casa de Toño Me salí de mi casa porque no había que comer Pero dejé la película corriendo Sí, que todas mis sueñas fueran Que Fonda estaba cerca Fui y dije Oye, además caléntame el caldito Caléntame el caldito Esto está... Caléntame el caldito No, no Chico, porque estoy viendo una peli, ¿no? Caléntame el caldito Oye, traigo este caldito Me lo calientan No, no ¿Podrías echarle el caldito del consomé a esta marucha? ¿No es algo que hago? ¿Está bien? Ok, está mal Ok, está mal ¿Qué cosas propone Superbad? O sea, porque ya hablamos de todo lo que hace igual ¿Qué es lo que sale ahí que casi no ves en películas? Creo que eso es importante Para mí hay una cosa trascendental Personajes Tres vivos, cabrón O sea, bien delimitados Porque a pesar que los tres son Tres de la verga Sí hay sutilezas que los hacen muy diferentes, cabrón Lograr eso no es tan sencillo O sea, decir, bueno, vamos a interpretar a tres adolescentes Vamos a plantear a tres adolescentes Y que no te vayas por los arquetipos obvios Como el nerd El dark Uno que está mamado El rocker El mamado El guapo ¿No, cabrón? Sí salen en... Como burlándose de ello en el primer acto ¿No? O sea, que cuando van caminando Empieza como mostrando a los fresas Y luego se cae... Ah, no, ese es Frick's and Geeks Sí, sí, sí Este... Que le debe también mucho, ¿no? Ahí se comió una torta de milanes Con Frick's and Geeks fue una torta de milanesa Sí, o sea, eso me gusta Porque si no, no te funcionan las secuencias del final Donde se dicen te quiero Donde se va cada uno con su morra Donde incluso le dicen La neta, sí me iba a vivir con McLovin Porque sí, sí hay un trabajo de personajes tremendo Los únicos dos que no lo tienen Son los policías que en realidad no es como la búsqueda No, no, no Solamente hacen cosas para que podamos Pues encariñarnos, conocer más a los tres personajes Son los shadow images Las imágenes de sombra que están ahí para contrarrestar con estos Eso, ¿no? Como que la imagen del policía chusco Pero no como idiosincrático Sino más bien como... Pues el policía es un güey de la verga Este... Y no es un güey de la verga Dentro de un tipo de cosa ideológica De que es corrupto O tal vez sí Pero más bien es como... Pues como toda de nuevo esa generación Son arquetipos fáciles Así Y que además, o sea, es como en la misma comunidad Tienes gente que es de la verga Pues los policías también van a ser de la verga, ¿no? Y como que estos güeyes Lo que decías al principio Que están muy cerca de llegar a ser ese par de policías Aunque la escena donde el güey está vendiendo cigarros sin licencia Siento como que... ¿Está vendiendo cigarros sin licencia? No, eso fue otra cosa Ah, pero ¿sabes qué cosa hace muy bien esta película? ¿Qué? Que no has mencionado Este... Yo creo que es probablemente la película que retrata mejor cómo hablan los adolescentes O sea... En ese momento En ese momento, claro Tiene dos nominaciones al Oscar Sí Hablas de un Emma Stone Que ya tiene su Oscar Hablas de un Michael Cera Que también tiene nominación al Oscar, ¿no? No, no ¿Por Juno no lo nominaron? No, no, no No, no se ha llevado... Bueno, tienes a... Juno Y muy divertidos Sí Como que ahí se ve que ningún actor es como... Ay, es el guapo, metámoslo O sea, ahí sí es puro actor de carácter joven Este... Que también es algo como nuevo, yo creo, ¿no? Como que se había puesto que el actor de carácter tenía que ser como un ruquillo O alguien como el tipo... Bueno, salvo Kevin Corrigan El... El... El vato este que es un gran actor Que es el... Como el malo, ¿no? Que trae la playera de Brasil Kevin Corrigan y este otro, el de... John Lutugri o ¿cómo se llama? El... El Brooklyn Nine-Nine Ajá Lutugrio De The State ¿Y qué es el mismo que hacía el... Lutuglio Él es el mismo que hacía el doctor en... En Children's Hospital En Arrested Development ¿Quién era el que hacía el doctor en Arrested Development? No, 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 este... Era el... No, el vato de Barry El que hacía... Ah, claro Saltaba el tiburón en esta serie, en Happy Days Sí, sí, sí Henry Winkler Henry Winkler Eh... Bueno Eh... Y aparte es muy de la escuela Y eso lo he visto por los extras de todas las... Me mama ver de las comedias norteamericanas, me mama ver los extras Porque te das cuenta cómo trabajan los actores y los directores allá Que de repente es... Si se te ocurre otra cosa, vámonos Incluso las cámaras están puestas para que la gente pueda improvisar y no va a hacerse un pedo en edición Pues tan así que esta frase Down to Fuck Que se popularizó por esa película Es una que había escuchado Jonah Hill con sus amigos que patinaban Y la integró a la película Y estuvo bien colero porque no les dio varo y se convirtió en un pinche... Bueno, esa frase sale en la serie de Tenacious D cuando llega... Bueno, sí, esa es Lang, ¿no? Pero... ¿Qué? O sea, esa es Lang, pero de ahí fue donde... Como donde explotó Sí, que llega... El DTF Sí, que llega una chava que es como la única groupie que han tenido Jack Black y el Kyle Gass Y dice, ¿cuál de ustedes me va a coger? Y Jack Black dice, no, mi musa, todavía no la encuentro Y se va y le dice... She was down to fuck Y le dije, ah, mira... Como que también le debe todo eso También le debe mucho a toda esa escena de la comedia alternativa Que pues para eso sirvió y después todos se volvieron millonarios Y se lo olvidó mejorar el planeta, ¿no? Bob Odenkirk, ya ahorita ya es estrella de acción Sí, claro ¿Por qué estrella de acción? Va a sacar una película ahí tipo John Wick Sí, que es como un agente de la CIA Y el vato lleva dos años practicando Kung Fu y la verga Qué bueno que los comediantes los pueden practicar Kung Fu O sea, para... Qué bueno que están utilizando sus habilidades al máximo Yo quiero verte una película a escalar tepa... Bueno, es que era eso un podcast, ¿no? ¿Qué? No, pues lo hubiera mantenido más real No, la manera en que improvisan Incluso los actores que son... Incluso... Bueno, Jonah Hill entregó una gran película ¿En esta? Ajá Sí La Mid Nighties Ah, no mames, es horrible esa película ¿No te gusta? No, no mames No la vi ¿Mid Nighties? Mid Nighties Ah, no la vi O sea, pero son güeyes que están trabajando ahí y de repente suceden cosas en el set y todo está bien Y bajo una gran dirección La verdad es que es... Es... De mucha admiración ¿No es como una película de Guzmán Sant más levesona? O sea, como que se me hizo eso Como que la imagen así, la fotografía y todo se veía así como... De la de Mid Nighties Sí Como elefante, haz de cuenta Pero en vez de haber una matanza estudiantil, al final seguro alguien aprende algo No, pues de hecho es que no pasa nada en esa película Al final acaba él caminando así hasta el horizonte y créditos, ¿no? Tan, tan Bueno, creo que es más importante decir que Superbad Es que no es ninguna punta de lanza, pero creo que es la suma De un chingo de cine que se estuvo haciendo a finales de los noventas Y que en dos mil siete concluye con Superbad este cine guarro, este, sexual Que aquí le meten mucho corazón, este, y que después también tendría como algunas películas suma En algunos de los ejemplos de Yuda Pató Y tiene consecuencias buenas y malas, ¿no? Tiene esta película de la fiesta Project X, malísima Y tiene esta otra de Booksmart que está bien padre, que es como la versión, pero de morras O la de American, The Last American Virgin American Virgin, creo que se llamaba Que es una peli ahí también con unos chavitos Y se ve que es bien barata Y que también es de un chavo, un chavo que va a tener su primera vez Y como es de que hace videos, pues se le ocurre grabar, este, la primera vez Y en ese momento ella le dice que le puso el cuerno Y ahí todo empieza como la película, también de Apatau Este, yo creo que lo que no se rescató de eso es que Se dijeron, ah, pues sí, les gustan películas groseras, sexuales Personajes ahí, este, agradables Con un límite así como bastante moral O sea, no hay así de que le peguen a un niño como las de Adam Sandler y así Este, y ya lo demás, pues este, lo del arco dramático Y eso pues no es tan importante Que lo atribuyo también, o sea, sobre todo en las comedias juveniles Porque no han habido, no han salido nuevos actores jóvenes Que hayan pegado como Jonah Hill y Michael Cera Que tiene que ver que no han habido adultos que les interese un carajo Lo que la gente joven, los centenials tengan que decir O sea, es como que hay una total división En cambio, este, Jonah, este, Seth Rogen Y Evan Goldberg y Yoda Patau Pues levantaron a estos chavos que Pues empezaron a castear y a trabajar con ellos cuando tenían 13 años Este, por lo menos el Michael Cera Y pues sí No, es que eran, son generaciones Y digo, no Que hacían Es que ahora el internet, el celular Te da la falsa sensación de hacer Ah, justo, TikTok Y no estás haciendo Sí Ajá, o sea, ellos son generaciones que Yo veo y ves, ¿no? Jim Carrey, Robin Williams Eran 14, 15 años Estaban en los open mics, cabrón Sí O sea, de verdad Hacían, no decir Ay, voy a hacer un TikTok a ver Ay, mira, tengo tantos seguidores No, güey, ve y pon Póstrate del pinche escenario Y creo que ese tipo de actores Como Jonah Hill, como Michael Cera Que empezaban desde chavitititos, güey Ya llegaban a los 20, 21, 22 Bien leídos Con tablas, güey Y con ciertas motivaciones Que de repente Pues a lo mejor estas generaciones No, no tienen Porque Es que, de verdad Y me caga Porque yo mismo estoy inmerso En esta pendejada Te da una sensación de De vivir que no es Y si se siente la interacción O sea, volviendo a que no había Smartphone así como tanto En ese momento Apenas empezaba a pegar Es una sociedad distinta O sea, simplemente lo ves Y nadie está bien su teléfono O sea, la gente está todavía Pues mirando alrededor O sea, es este Me acuerdo cuando empezó A mostrarse eso Que Bueno, soy más referente Pero Luis y K O sea, me acuerdo que decía Es que estás ahí Ignorando a tu hijo Con tu teléfono Que mata tu personalidad Y yo como que no entendía Porque todavía en México No había Este Ya no era la onda Que todo el mundo tenía Un smartphone con internet Pero pues luego Sí se entendió También se entendieron Otras cosas Claro, claro No sé si sepas, Frank Pero En New York Times Le hizo un artículo ¿A quién? De Luis y K ¿De quién? ¿De su especial? No, no, no Bueno, sí Era especial Cuando fue a Acapulco No Yo creo que se ha ido a Acapulco Luis y K Es mexicano, ¿no? Es mexicano Pero no sé si se ha ido a Acapulco O sea He ido al DF Yo conozco a Miqueros Que no han ido a Acapulco ¿Quién? ¿No has ido a Acapulco? ¿Se ha ido a Acapulco? Alan Pero no has conocido a tu padre Bueno, unas por otras Igual está No, en Acapulco ya fuiste Acapulco es muy bonito Este Es que Alan no ha conocido a su padre Eso ¿Sí lo conociste? ¿Y por qué ya no Se murió? Por cigarros Por cigarros Entonces, ¿a qué edad lo conociste? Entre los A nadie le interesa Vamos a seguir con el super bad Este Pero sí Hay como una juxtaposición De Lo Lo profano Y lo sagrado O sea Porque estos chavos Quieren ser buenas personas Ninguno se va a volver militar Ir a matar Ir a Kies Este Ninguno se Dice Ay, voy a ser Este Financiero Y destruir la Este Economía global Al contrario ¿No? Nunca dice que va a estudiar Michael Cera ¿No? Tú crees que está siendo El personaje de Michael Cera ¿Quién sabe? Eso es importante Si no, nunca dice ¿Qué crees que esté haciendo? Yo creo Yo creo que Ha de ser poeta Yo creo que vamos a manejar Un Un dron de guerra ¿Un dron de guerra? ¿Tú crees que en esa misma prepa Haya habido una matanza estudiante? Así como el año que sigue Al final El año que sigue Una matanza estudiantil A lo mejor en el siguiente En la Super Bat Super Bat Super Bat Se puede ver Se puede ver algo así Pero ya la versión ya light ¿No? Así como Güey, es que Es que sí quiero Güey, sí quiero Pero no Ya me estoy rajando ¿No? Yo tengo las pistolas Es que vendí la pistola Para comprar balas Y yo como vendí las balas Para comprar pistolas Bro Nada más Me gusta mucho Pero creo que todos estamos de acuerdo Que es una película Bastante divertida Bastante bien hecha Son dos horas De risa tras risa Tras risa Tras risa Difícilmente Creo que se Que se cae el tono Creo que dentro de todo Intenta hacer una película realista Y casi la logra En un 95% No, no, no estoy dudando En la Por ejemplo El atropellamiento De Seth Creo que Ya lo caricaturiza demasiado No hay que se pare Y pasa dos veces ¿No? Sí, lo atropellan dos veces Este En la película Por ejemplo El momento de la menstruación Que dice Ay, ¿por qué bailaste con mi novia? Creo que ahí está un tanto Forzadito Pero agarra Que es un guión Que escribió Se ron Cuando iba a la prepa El guión es buenísimo Nada más le estoy marcando Hay dos cositas que me pasaron Que se le salió Y ya con eso ya queda Con eso mira Con eso hubiera quedado Pero Y Para mí fue muy interesante Ver en esta En esta Revisitadas La manera en que se maneja la cámara Güey No es ninguna pendejada La manera en que maneja La cámara motola Güey Si de repente No, no es Bueno, es el fotógrafo No es esto No, son los dos Es un trabajo Es un trabajo O sea El fotógrafo es el genio Es el que marca ¿No? En cuadro El fotógrafo El director La verdad Lo hacen Lo hacen bastante bien Y Créanme Dirigir comedia Es una cosa Sumamente complicada Y sobre todo Agarrar los timings Es sumamente complicado Yo estoy seguro Que en unos años O unas décadas Se va a revalorar Mucho estas películas Porque de verdad Tienen un acercamiento Muy, muy bueno Muy importante A diferencia que Por ejemplo Yo creo que Otras comedias Han envejecido mucho Por ejemplo El cine de Jerry Lewis Que de repente Van a decir No mames Pero Jerry Lewis Tiene literal 100 años La primera película Que hizo O sea No güey Hizo películas ¿Qué quieres? Tranquila O sea Jerry Lewis Lo único que decía No lo busquen Era burlarse de gente Con capacidades distintas O sea Era como Vio a una persona Ataca escalate A ver Ven perro ¿Cómo se llama? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? Y no sabe lo que dice Bueno ¿Qué comedias Ha envejecido chido? O sea Vieja De Jerry Que ha envejecido bien Porque como que va De Jerry Que ha envejecido bien Muchas de Woody Allen Muchas No güey Las chistosas A mí el dormilón Me da una hueva Cabrón Yo creo que Woody Allen Tiene más películas malas O que no están chidas No mames No tienes idea De lo que dices A mí me gustó mucho La última La de ¿Cómo se llama? ¿Vesas farro? Está buenísima Le quedó Esa serie Son cuatro Sí, claro O sea Creo que Se pudo haber resuelto Si hubiéramos dejado A las cinco Es que cinco No sé lo que hace Estaba distrayendo A Escalato Para que podíamos hablar Y yo no le hice caso Fue mi culpa Tú eras la gran directora Pero no No, pero yo creo que Yo creo que Ahorita en lo que se acaba el mundo Todavía podemos ver Muy buenas películas O sea Yo espero que Aborden la temática Que hay ahora ¿No? Ya quiero ver TikTok la película ¿Qué te gusta? Este Chairos contra Nenis Si hubieras hecho Si hubieras hecho Si hubieras hecho El chiste De hace diez años Haciendo Va a haber emojis De la película Exacto Es eso Y si llegó A ver ¿De qué no hay pelis? Hay una de focos Que hablan Veganos Mundo vegano ¿Cómo sería Un superbad mexicano? O sea Tendrían que ser Jovencitos ¿No? Sí Ahí lo han hecho ¿No? Seguro hay O sea La de la sopladora De hojas Creo que no es Tan profana Como superbad ¿Sabes qué? Por ejemplo Se me hizo un poquito Panista Güeros 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 ¿Quién cree? Güeros pudo haber sido El superbad mexicano Pero se queda A medio camino Entre el cine De festival Y como La comedia Ligera Es que tienes que Comprometerte Con la comedia Entonces Estos mamilas Muchísimo respeto Al equipo Pero es de No Pero yo quiero Que le pongan La hojita De la urela Entonces Pero tiene momentos Como de Cine independiente Superbad O sea Que en contra Es una película Estilo Güeros Como cuando tienen Ese About face O sea En el que están Ahí este Discutiendo Que es lo que realmente Uno siente Por el otro Que es como Y tu mamá También Cuando se dicen Las netas De que Ni somos tan amigos Nada más Es la circunstancia Que nos une Este A mí Pues me puedes Valer verga O sea Cuando cambie mi vida Te voy a sacar A mí A mí Por ejemplo Lo que me encanta Es esta Visitación De la cultura pop Con los personajes Y Juan Gabriel Que empieza a cantar En la cantina Eso A mí me emocionó Cabrón ¿En güeros? En güeros Pero justo lo que Precisamente lo que dice Escalante Tiene mucha razón No se compromete Con la comedia Y si alguien Lo hiciera eso No mames Olvídate Hay como momentos Que son de The Jerk O sea Que lo atropellen Dos veces Es como de The Jerk Y como que hay una cosa Como que no le gusta El ejecutivo Este Mexicano O la gente que decía acá No le gusta el humor Absurdo O sea Es que no entiendo A mí Son películas que me encantan Güeros me mama Temporia de patos Me mama Me parecen grandes películas Y me parecen Sobre todo Grandes directores Emke Y Ruiz Palacios Me parecen unos Talentazos Puta madre Que buenos son Pero las películas Creo que Esas dos Son Comedias Que si no se comprometieron Con la comedia Y que Seguía Siendo más importante Este La visión del director Y su acercamiento A lo cinematográfico Y aparte como dice Escalante también Otra vez No hay En México hay un miedo Al absurdo Super estúpido Yo nunca entendí Como que yo creo que Creen que se están burlando Así como Es que tu chiste Es que yo de pendejo Voy a dejar que grabes esto Este Y no Yo no soy ningún pendejo A mí no me da risa Sáquese O sea Que lo atropellen una vez Y ya Fin Es que Creo que hay una idea De que lo cómico No es Este Intelectual Artístico Sí Totalmente Pues o sea Y es sumamente Es una pendejo Superbad no fue nominada Nada No No pero No pero toda la gente Que salió de ahí Sí no pero por ejemplo Price Mates Incluso la industria cinematográfica Estuvo nominada mejor guión Ahí está Borat ahorita Ahorita Tanto la uno como la dos La única secuela además del padrino Yo también traigo datos La única secuela además del padrino Que está nominada mejor guión Dos veces Adaptado Ajá o sea que la primera y la segunda Solo el padrino Y Borat bro Sí 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 O sea Si hay un respeto Incluso en 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 un institucional Como los Óscares Se ve el respeto Que puede incluso haber A las comedias Que sí No es el mismo respeto Que se le puede tener A la siguiente película Con un cast Eh 80% afroamericano O por ejemplo El globo de oro Que lo que lo Separa en géneros ¿No? Mejor película dramática Aunque no le ayuda mucho Que de repente Si estás medio Sí y aparte que es musical Y comedia Musical y comedia Bueno pero Es un avance Pero aquí en México No hay Simplemente te pinten dedo Pues es como No hay un respeto A la comedia Este Yo Y perdón que Que vaya a ser otra El autocebollazo Pero yo lo intenté Y la verdad es que Mi película no entra En ningún lado No entra ni en los festivales Y no entra ni en Ni en lo mainstream Pero pues Programación de cine Claro Entonces Pero ahí está Pero tú ya te compras De tus zapatitos Güey Tú ya ¿Tú crees que esta pinche vaquita Güey? Cuesta menos de 35 mil Maros Güey ¿La puedo romper? Obviamente No mames ¿Cómo crees? O sea me costó 200 baros No, no, no No rompas nada Güey Voy a romper esto Güey Desconéctala ¿Por qué? No Voy a romper esta chingadera La manera que veo en todos los podcasts O sea como a ti no te tocó de regalo ¿Me regalas esta? No Y él le jala de mi Mira si hay más de 300 comentarios diciendo que te regalen una lámpara te la regalo Ah, gracias Ok, 300 Ok, 300 Y 300 para Chema Por la película, ¿no? El invitado que costía más likes se le regaló una lámpara No sea No, no creo güey No sé Vamos al otro lado para saber de todo ¿Qué es lo que quieren decir? Que todo México se entere Negro Araiza ¿Cómo vas con tu sartén? Cuéntanos ¿Sabes lo que es la diabetes? Yo no sabía qué era la diabetes ¿Qué tramposo? Porque sí fuiste guionista de hoy Sí ¡En hoy! Que se sepa que Fran de hoy fue guionista de hoy ¿Cuál es tu diálogo, tu texto que más orgulloso estás? No, pues no eran textos ¿No eran textos? No, era como empieza a agitarse Down the fuck Claro O sea en este momento vibra el cuerpo Cuando llora Shanique Eso todo es mío güey Todo Todos los Shanique Shanique se levanta Destruida por dentro Galilea hace mofa Gracias Recuerden Estamos aquí en ¿Cómo se llama esto? Neurosis y ánimo Neurosis y ánimo No Escupir en el tiempo Tengo una última cosa que decir Escupir en el tiempo Si es allá arriba es No mames que no lo has visto No mames que no lo has visto Allá en la sala Acá Es a Wigwe hablar de Y aquí en el comedor Es Escupir en el tiempo Debería ser una que fuera No mames que ya la viste En el baño Y en la azotea una que No mames yo no la he visto Todo se está apuntando Y no mames no hay que ver Y hablamos mal de pelis antes de verlas Si hay una película que jamás vas a ver Tío Robert Seguro O sea Me da mucha agua por ejemplo Los Almada En general ¿Cuál película de los hermanos Almada Que es un clásico Nunca vas a ver? Siete en la Mira Siete en la Mira Ah ese es un clásico Si está chida Pues no está chida ¿De qué trata Siete en la Mira? Ya nos vamos Ahí nos sigamos radicando ¿De qué trata? Adiós banda Es que si no El tiempo en YouTube Es como los siete marines Es como los siete marines ¿No? No, no, no ¿Sabes cuál sí está chida? La del Rey León No Incluso Adiós Está buena Mira Simba Ay ¿Cómo se llama? Una que es No es Blancanieves La de los siete náufragos No ¿Video Home? No, no es Video Home Todavía fue cine No, no cortes Pero nada más Quiero recomendar esta Eh Sus siete náufragos ¿Cómo se llama? La que era esposa de Portillo Sí, es Sasha Montenegro Es Creo que es Blancanieves Y sus siete amantes Una cosa así Blancanieves y sus siete amantes Se quedan en una isla desierta No, no, no Eso está bien buena, cabrón Sasha Montenegro Y siete güeyes Bien cachondos Sí, güey Y empiezan a matarse Para ver quién se coge A Sasha Montenegro Como Baron Royale Pero 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 Esa película Yo la he visto Es como Tiene unas lecturas Unas lecturas Bastante interesantes Blancanieves y sus siete amantes No sé por qué está pasando Bueno, por la historia Vámonos a la verdad Ya se comió la etiqueta Que rengue el perro Qué mal te portaste Voy a tener que Matarte Dormirte Te dicen a ti Sí Cámaras Vámonos